Ocurrió ayer aquí en Neuquén una pelea entre bandas antagónicas en el centro y terminó con destrozos y disparos frente a un local céntrico de la ciudad. Este es el video de un testigo. Fíjese lo que pasaba en este local ubicado en la calle Santa Fe, casi Independencia. Un grupo de personas que se ensaña con el local comercial, empiezan a pegarle a los vidrios, a romper los vidrios y también dañan los automóviles que estaban estacionados allí en esa vereda. Fíjese cómo agarra la silla y la tira hacia una de las puertas de ingreso del local comercial. Esto se desarrollaba alrededor de las 23 horas aproximadamente y de repente se escuchan disparos. Veamos lo que pasa también en otro punto. Desde el primer disparo se escucha en ese momento. Vemos en el círculo, en el segundo, una persona que corre y dispara. Esta persona emitió los disparos en el momento en que circulaban vehículos, por así que la gente caminaba por esa zona. De milagro, fíjese, ahí va un auto. No hubo que lamentar ningún tipo de herido por los heridos. Digo bien, por lo menos tres disparos se escucharon en el transcurso de los incidentes. Las imágenes muestran que todavía no había llegado la policía al lugar de los hechos cuando se escucharon los tres disparos y esta persona, este joven, aparentemente que corre hacia una de las esquinas, esquina de Santa Fe Independencia. Y estas son imágenes tomadas desde adentro del local. La gente que se vuelve loca se pone nerviosa como consecuencia de los disparos, no sabe qué hacer. Fíjense cómo se ocultan debajo de las mesas, de las sillas, cuando escuchan los disparos afuera del comercio. No saben para dónde ir. Y ahí mismo había muchos chicos. Los padres que no sabían qué hacer. Ayer vemos un chiquito de Alpeno, 10 años. No sabían en qué lugar ponerlo. Tenemos también otra pequeña tratando de ocultarse detrás de unas mesas y unas sillas. Vemos también la fecha, la de ayer y la hora 23, el 29 de la noche. Vamos a escuchar lo que decía el propietario de este lugar acerca de los incidentes. Estaban corriendo dos grupos de chicos. Nosotros no vimos cuando ingresaron dos chicos adentro del local de los que estaban siendo perseguidos. Y estos chicos de los perseguidores empezaron a apedrear a la gente, a los que estaban adentro. Había familias con nenes de entre 3 años y 11 años. Empezaron a apedrear, la gente se fue para atrás del restaurante. Empezamos a llamar todo el mundo al 101, al 911 y la verdad que no atendían, no atendía a nadie, nada. Tienen piedras de gran tamaño. En realidad eran baldosas las que tiraban.